Continuará el trabajo de reacción y combate contra la delincuencia en Hermosillo para evitar hechos violentos como los registrados en los últimos días, aseveró Manuel Ignacio Acosta. El presidente municipal lamentó las agresiones armadas registradas la tarde del martes en la central camionera, donde un hombre fue asesinado en plena sala de espera. Asimismo, la balacera contra un grupo musical la noche del jueves, después de la presentación de un evento masivo organizado por una radiodifusora local. La verdad es que vamos a seguir enfrentando todo lo que es el combate y la reacción a la delincuencia y también la prevención. Nosotros no le vamos a aflogar ni un solo día a este tema. Son hechos que lamentamos y que vamos a seguir trabajando. Reconoció que si bien Hermosillo está por encima de la media nacional en cuanto a homicidios o losos dentro del semáforo delictivo, reiteró que trabajan en reducir la violencia para garantizar la seguridad a los hermosillenses. También vemos que desde el 2010 se ha venido incrementando. 2013 fue totalmente caótico, con más de 100 homicidios. Ahorita nosotros estamos trabajando precisamente para que esto no siga una ola de este tipo. Claudia Gilmedel, Noticieros, Televisa, Hermosillo.